La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo, informó que a partir de este mes se eliminarán 58 plazas laborales con sueldos de más de 24.000 pesos. Abundó que esas plazas fueron creadas en el último semestre de 2018 y se encontró que eran ocupadas por familiares vinculados con quien fue subsecretario de Capital Humano en la anterior administración, Antonio Paz García. En compañía de la secretaria de Finanzas, Lucelena González Escobar, y del subsecretario de Capital Humano de la Dependencia, Jorge Luis Basaldúa Ramos, la funcionaria detalló que en la ciudad se respetarán los derechos de los trabajadores pero se terminará con los llamados aviadores, es decir personas que cobran un sueldo sin asistir a laborar. Basaldúa Ramos explicó que tras un estudio que se realizó a la nómina del gobierno capitalino se detectó que las 58 plazas recién creadas fueron asignadas a la esposa y a otros familiares cercanos de Antonio Paz García. Pese a ello, Seinbaum Pardo, abundó que el gobierno capitalino no perseguirá ni acusará a los antiguos funcionarios, no buscaremos chivos expiatorios. A partir de ahora lo que queremos es terminar con la corrupción, además, señaló que se revisarán todas las plazas laborales del gobierno capitalino, más de 180.000, entre ellas, las que denominadas de estabilidad laboral, es decir, de trabajadores de eventuales. La funcionaria capitalina afirmó que se apoyará a los trabajadores a quienes incluso se les incrementará el suelo más allá de la inflación, sin embargo, se eliminarán las plazas de altos funcionarios, lo que permitirá un ahorro de 1.800 millones de pesos. Respecto a la ratificación de Marta Erika Alonso como gobernadora del Puebla, aseguró que existían múltiples razones para invalidar la elección, sin embargo, trabajará con su gobierno en temas de la megalópolis. En el mismo sentido, abundó que a partir de mañana se reunirán todas las secretarías capitalinas con sus pares en el Estado de México para coordinar los esfuerzos en diversas materias. Previo al anuncio, la mañana de domingo la funcionaria se reunió con el Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Punto. CDEX fin oficial de las fotomultas. En enero CDMX legislación de Seinbaum tira ley de reconstrucción de Mancera. ¡Suscríbete al canal!